En ocasiones los famosos dan mucho de qué hablar, ya sea por sus declaraciones o sus acciones. En este caso Alexis Ayala se vio envuelto en una polémica enorme después de haber dado a conocer públicamente que tenía la idea de meter a su mamá en una casa de retiro. Para muchísimas personas esto fue considerado como una clase de abandono, pero fue la misma mamá del actor Doña Eli quien defendió la decisión de su hijo. A través de una pequeña entrevista para el programa matutino Hoy, Doña Eli contó que la decisión tomada por su hijo, el actor Alexis Ayala, fue muy comprensible, ya que sabe que sus hijos no tienen el tiempo de cuidarla y que ellos tienen que seguir con su vida. En esta entrevista ella menciona lo siguiente, no hay que tener miedo en un momento dado de tomar la decisión e ir a donde sabes que te van a atender. A veces los hijos no pueden y ellos tienen que seguir con sus vidas. Tan solo en México el uso de casas de retiro para los adultos mayores ha sido un tema sumamente polémico. Esto debido a que hemos escuchado numerosos testimonios en donde se han dado a conocer diferentes casos de malos tratos por parte de algunos trabajadores que se encuentran laborando en estos sitios, los cuales en ocasiones han llegado a costar la propia vida de estos adultos mayores. Sin embargo, Doña Eli asegura sentirse muy confiada de la decisión tomada por sus hijos y aseguró que hay que tener en consideración. Consideración, debido a que para ella no se trata de abandonar a tus padres, sino pensar en la felicidad de los hijos. Doña Eli dijo que francamente sí lo recomienda y que es algo que nosotros, hijos e hijas, debemos de tener en consideración. Que no se debe tener miedo, que no es dejar botados por ahí a los papás, sino que más bien es dejarlos vivir el tiempo que les quede con una buena calidad de vida. Y que algo muy importante es pensar en la felicidad de uno como hijo. Por supuesto que al estar diciendo estas palabras, Alexis Ayala no soportó y se le salieron las lágrimas en pleno programa. Él dijo que existen ocasiones en las cuales los hijos no pueden mandar a sus padres a casa a su hogar, pues ya de por sí tomar la decisión es sumamente difícil. También está el elevadísimo costo de este tipo de servicios. En la entrevista, Alexis Ayala comentó. Esto que hice es un acto de responsabilidad y amor. Siento que no tenemos la cultura del cuidado. De las personas de la tercera edad, no puedo ir a trabajar el fin de semana porque no tengo quien cuide a mi mamá. Ella tiene Parkinson y de hecho hace dos años ella se me cayó. En ese momento muchas personas del público empezaron a escribir en redes sociales. Que porque si Alexis Ayala tenía una hermana, ella no les ayudaba. Por lo que en esa misma entrevista, Alexis Ayala dijo que ellos no cuentan con el apoyo de ella. Él comentó que su hermana simplemente no está. Y que este tema sería ahondar mucho más en un problema de familia. Por esta misma razón y viviendo el caso en carne propia, Alexis Ayala dijo en redes sociales que formará un fondo para las personas que no tienen recursos de llevar a sus adultos mayores a este tipo de albergues. Asegurando que en esa etapa de la vida a veces no los tomamos en cuenta. Y es una capacidad diferente, ya que no todos vamos a vivir en la adultez con la salud plena. No todos tendremos quien nos cuide. Y que realmente deberíamos de ser más conscientes de esto. En este mismo programa Alexis Ayala platicó que en un principio él tenía un enorme complejo. En contra de las casas de retiro, pues constantemente. Pensaba que en ellas únicamente existían malos tratos. Para las personas que se encontraban ahí, ya sea de tercera edad o que tuvieran alguna capacidad diferente. Sin embargo, en este momento que el actor se vio la necesidad de requerir la ayuda de otras personas para cuidar a su mamá. Quien actualmente tiene 78 años de edad. A él le recomendaron el albergue llamado The Maddie Suite Homes. Lugar del cual, aseguró, le han enseñado muchísimo. Incluso Alexis Ayala aseguró que en esta casa de retiro, su mamá tiene total libertad. Y es que durante años el actor ha tratado de permanecer al lado de su mamá. Pero se ha dado cuenta que cada vez le ha podido dedicar mucho menos tiempo. Debido a su agenda tan apretada. Por lo cual él se siente mucho más tranquilo. Dejándola al cuidado de alguien más. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en este tipo de videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la decisión que tomó Alexis Ayala? Pongamos un ejemplo. Si tú fueras un adulto mayor, te gustaría que te dejaran en una casa de retiro. O tú, como hijo, dejarías a tus papás en este tipo de asilos. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un precioso inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.